Puesto lo que estamos viendo políticamente aquí, es un golpe enorme para el expresidente Felipe Calderón. No hay duda de que además la jugada, muy bien jugada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer responsable a Felipe Calderón, pues le salió muy bien, logró mandar el mensaje de que los de antes eran corruptos, y yo ya conmigo ya no hay corruptos, pero los de antes eran muy corruptos, y el más corrupto de todos los corruptos era el presidente Felipe Calderón. Desde luego, Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, pues mal. Ah, este es Leo Zuckerman. Este una vez me confesó de que él era neoliberal, o sea, sí, yo soy neoliberal. Yo digo, pues está bien, sigue tu camino, pero él mismo así, con mucho orgullo. Y si sí sabía, pues peor, no. Entonces, por donde lo veas… Es que es interesante lo que dice. Presidente Felipe Calderón. Desde luego, Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, pues mal. Y si sí sabía, pues peor, no. Entonces, por donde lo veas, es un golpe durísimo a Felipe Calderón. Lo que escribió Felipe Calderón, como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Jamás negocié ni pacté con criminales. ¿En serio? ¿Lo siguen creyendo? ¿Hay alguien que lo crea todavía hoy? Ahora, de su respuesta, su respuesta es no. Este, este… Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio. Fíjense lo que dice. Ahora, de su respuesta, su respuesta no… Me parece que la respuesta tiene que ver con que lo noqueó el Benedicto. Y que él debía de haber escrito algo, explicando, asumiendo la responsabilidad política, pero sí responsable, como jefe del Ejecutivo. No sé si se escucha bien, o sea, es que es muy interesante lo que él dice. Habla de la respuesta de Felipe Calderón y cuestiona la forma en que responde Calderón, que le dice por qué no explica.